Como una paloma Queda tranquila, retosa, grita y me habla Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo Bonita yo sé que has venido a decir que me extrañas Y el aire te trae como una fragancia Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea Será entre mis brazos De nubes del blanco Que arropa tus pupilas